qué onda compilenos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy bowser ya ya saben el macho alfa game así de apelarnos este es un vídeo rapidito unboxing del nuevo videojuego llamado mario golf que super rush y así es también soy fan de nintendo gremi leamos aquí pueden ver esta gorra muy suculenta muy coqueta que compré en walmart también la western unboxing porque ya está abierta este pero vamos estar con más detalle bien perrona barata también en walmart hay muy buenas gorras gremi leamos entonces yo soy súper fan de golf a mí me gustan los videojuegos de golf y el golf en la vida real me gusta mucho verlo me gusta más jugarlo también en mini golf soy adicto antes era adicto al mini golf pero ya este ya casi no hay ahorita con la pandemia al menos entonces así es video unboxing del videojuego más vendido ahorita en este momento este está el número uno el que más se está vendiendo en todas las consolas incluyendo playstation y xbox number one baby entonces bienvenidos al unboxing no se os olvide dejar su sucio asqueroso y depravado like seguime en todas mis redes sociales para participar en el sorteo de un xbox serie x baby ok gran bilanos pues aquí tenemos el famosísimo juego de mario golf super rush para nintendo switch este videojuego es exclusivo en el momento de este vídeo es el videojuego más vendido ahorita en el mercado más que todo lo de xbox y también de playstation entonces este es el video unboxing vamos a abrirlo con mi otro kunai de nerudo que feo le hice amigos es que sabes que estaba jugando ahorita fifa con mi carnal majestad locust el locustio este y estamos gritando porque estamos metiendo unos pinches golazos con un vato bien cabrón que se llama jesús de manchester city o algo así no manches ni lo conozco el vato pero está cabronsísimo entonces bueno yo soy muy fan de golf me gusta soy muy fan también de john daly tiger woods este unos más también mi papá jugaba a golf y yo tenía costa chiquito me compró mis clubs mis palitos pero como yo yo bateo lo izquierdo o zurdo pues suena al revés entonces aquí una portada muy bonita que podemos ver el luigi la princesa peach el toad el mario el principal este es el lomo y aquí podemos ver algunos tiene muchos diferentes modos de juego no sacó muy buen porcentaje el juego pero a mí sí me gusta el wolf a lo mejor a mí sí me va a gustar mucho puedes jugar también con los joy cons así como si fueras wolf en la vida real también que ahorita le digo no me interesa pero bueno este tengo todos los mario golf el 64 y el del gamecube y el que más juega fue del gamecube entonces también tiene ahí el wario tiene waluigi y ahí está el bowser que es el que yo siempre elijo y puedes escoger tus mis que son como tus avatars y aquí está el cartuchito ahí está chiquitito y aquí es como un manual de cómo jugar y toda esa onda entonces sí estoy muy ansioso por jugarlo y más porque lo va a estar jugando en modo portátil viene a gustito en mi cama o cuando voy a visitar a mi mamá entonces sí estoy ansioso por ver qué onda qué nuevas aventuras me trae este juego estoy muy feliz también soy fan de nintendo como les he dicho muchas veces entonces pues eso fue todo por el unboxing gremilianos espero que les haya gustado este también deja mostrarles rapidito bueno primero que todo está en nintendo mira qué bonita está súper súper elegante está saltado los botones aquí y aquí y súper barata la compré en walmart a 11 96 normalmente estas cuestan como 16 o 24 dólares en otras tiendas y si es oficial de nintendo estoy bien feliz con esta compra muy sexy muy coqueto a veces no uso gorras que son como para cuando voy a sudar o o esto en la calle hay unas que son nomás para grabar vídeos y esta también de pikachu se ve así muy enfurecido el pica pica y está sencilla pero me gustó la de aquí abajo estas letras japonesas quién sabe qué dirán yo no sé japonés aunque parezco sumo y aquí hice pokémon entonces es oficial y esta también la compré en walmart y está más barata como un dólar menos entonces muy buen precio y ahí está la fotito para el instagram y twitter ok amigos entonces fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado dejen su sucio asqueroso like nos vemos hasta la próxima y recuerda controla tu vida chao 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 chao